Muchas gracias por el espacio, Mara, y la verdad estoy muy contenta que se me haya hecho esta invitación. Muy padre porque también voy a conectar un poquito con cosas que vimos en el panel, que también es súper interesante. Yo vengo de la empresa Sky Group, soy directora de Sky Group. En Sky Group lo que hacemos justamente son temas de innovación. ¿Innovación en qué nivel? En diferentes niveles. Desde desarrollo de un producto, un proceso, una herramienta, hasta centros de innovación o temas de ecosistemas que también traigo por aquí una pequeña premisa que la vamos a manejar aquí en el evento. Entonces, Sky Group se consolida el año pasado apenas, somos una empresa joven como corporativo. Pero la realidad es que nuestra empresa ya tiene ocho años en una trayectoria. Y lo que, de hecho, el nombre de la presentación justamente es cómo desde las apps nos transformamos como empresa y empezamos a ver más temas de género. Esta es una trayectoria, como les digo, de ocho años, de los cuales yo he estado siete. Entonces, para mí también es un gran honor platicarles un poquito de nosotros y de lo que estamos haciendo. Y que contarles un poquito para dónde va a ir todo este movimiento en Nuevo León justamente. Y digo, no sé si viene gente de fuera, pero es platicarles un poquito qué es lo que va a empezar a pasar aquí en la zona para que en temas de tecnología empecemos a ver hacia ese lado. Entonces, les cuento dónde empezó. Yo creo que ya no es necesario ni siquiera mencionar quién es esta persona. Más allá de lo que logró como empresario, es un ícono por los cambios que representó toda la trayectoria que él manejó. Y pues no me voy a meter a si fue él o si fue Osnian o quién fue el real genio detrás. Pero él hizo algo, como líder de la empresa que en ese momento lo realizó, que fue traer estos dispositivos a la mano de todos. Y al hacerlo, hizo algo muy parecido a cuando las computadoras se volvieron portátiles y estuvieron al alcance de todos nosotros. Que fue masificar la tecnología. ¿Qué significa esto? Esto significa que ahora todos tenemos un dispositivo con una gran capacidad de procesamiento, al punto que es casi como una computadora. Y que ya la llevamos aquí. O sea, ya no es necesario que yo traiga mi computadora, todo el tiempo estoy conectada. Ya ustedes también cuentan con diferentes dispositivos. Ya no nada más es el celular. Hay teles inteligentes. Hay relojes inteligentes. Hay wearables. Hay lentes inteligentes. Entonces ya todo es inteligente. Y todo empezó aquí. Y no era una tecnología muy revolucionaria. Realmente, si lo vemos en el punto de vista tecnológico, eran innovaciones o descubrimientos o tecnologías que ya estaban en el mercado. Que este hombre lo que dijo es, lo voy a empaquetar con una misión. Esa es la diferencia. La misión de él es que la tecnología es para todos. Y es una misión que mucha gente ya se ha puesto a raíz de esto. Les ha generado un cambio en la forma de pensar. En el momento en el que la tecnología es para todos, es que todos somos usuarios de la tecnología. Ya no es algo que sucede solo en laboratorios o en gente muy especializada. Al punto que incluso cuando no somos personas, incluyo, que estudiaron tecnología y desinformación, nos volvemos participantes de este movimiento y de esto que está pasando. Entonces, así es como inicia Cloud Source IT. Cloud Source IT es una empresa que en 2010 lo que dijo fue, oye, esta es tu oportunidad. Vamos a empezar a desarrollar específicamente en esto que está empezando a pegar, que son las apps. 2010 es dos años después del lanzamiento del iPhone. En ese momento, toda la gente estaba muy sacada de onda porque llegaba gente como estos chicos. Cuatro personitas en Finlandia que se juntaban, echaban código y sacaron un juego que les hizo ganar muchísimo dinero. Entonces, las empresas dijeron, oye, es matemática simple. Son tres, ellos son cuatro, yo tengo mil, pues yo debo de poder generar más dinero con esta onda, ¿no? O sea, suena, ¿no? El tema es que una tecnología tan especializada en ese momento, que digo, ya ahorita, otra vez, de 2008 acá ya son 10 años. Entonces, como eras y siglos en el mundo tecnológico, en ese momento no existía la especialización. Y las empresas de software que existían en ese momento, lo que buscaban era cómo abarcaban lo que había en el mercado. Entonces, si tú te ibas a una empresa de software, era, oye, yo hago web y backend y apps de escritorio y hago estas interfaces máquina-hombre y ahora hago apps, ¿no? Entonces, trataba de abarcar. Entonces, nosotros lo que decimos fue, vamos a hacer una empresa que abarque poco, pero vamos con ganas, ¿no? Y es así como empezó. Desde 2010 para acá, 2016 me voy a parar ahí, pues la empresa tuvo mucho éxito. La verdad es que desde entonces participamos en más de 200 proyectos, atendimos a más de 70 corporativos de nivel corporativo, que eran justamente esas personas que querían hacer esos miles, millones de dólares con estas plataformas digitales, pero que no sabían cómo hacer, o que habían fracasado en el intento, o que en ese momento no había alguien que diera esa alta especialización. Entonces, la visión de nosotros en ese momento es, si ofrecemos servicios de alta especialización, vamos a resolver problemas bien diferentes. No vamos a resolver problemas sencillos, sino vamos a empezar a resolver problemas que de verdad están necesitando de este nivel de especialización. Incluso en 2014, bueno, con tantitos cuatro años de que estaba en la empresa consolidada, Claude S. ya se posicionaba como una de las diez mejores empresas. Y fue de aquí, de Nuevo León. Y de hecho, si ven la lista, hay otras que también son de aquí, de Nuevo León. ¿Qué nos habla de esto? Nuevo León se ha caracterizado porque es una cuna de muchas cosas, no nada más del cabrito. Es una cuna donde nacen muchas industrias. O sea, yo que no soy de aquí, yo soy de Tampico, también me emigré para acá, y ya llevo también diez años por acá. Para mí es muy valioso ver cómo la gente de Nuevo León tiene una forma de ser, donde siempre jalan, donde siempre está la chamba, donde siempre salen adelante, donde en una zona árida se generó una industria que mueve todavía actualmente al país. O sea, nosotros empujamos el carrito desde adelante, ¿no? Y sucedió después el software. Aquí nacieron las empresas importantes y grandes mexicanas de desarrollo de software. Fueron aquí en Nuevo León. Y esa es la historia que tenemos. Si ustedes están en esta industria, sepan que están en la cuna donde muchas de estas cosas empezaron en México. De hecho, el internet pasó por aquí, o sea, está en el TEC. Las cosas pasaron aquí. Y entonces, sumado a eso, nosotros en 2016, pues empezamos a detectar que después de todos estos proyectos que habíamos trabajado, había ciertos patrones en nuestra manera de trabajar, fenómenos que empezamos a detectar. Oye, la gente está contenta trabajando. Oye, vienen empresas a visitarnos a las oficinas y dicen, oye, ¿qué trabajamos conmigo? Empezamos a hacer proyectos muy innovadores, como nosotros hicimos la banca de Banregio. Y antes de que existiera Banregio Labs, nosotros estuvimos ahí. Y mucho del inicio de Banregio Labs es derivado de empezar a decir, oye, está esto nuevo, aquí están las tecnologías, empecemos. Y bueno, y ustedes, digo, si están un poquito en el medio, conocen lo que Banregio Labs ha hecho. Y todo el tema de Fintech. Nosotros empezamos cuando Fintech explotó en otras partes del mundo. Y era, oye, Banregio, súmate, ¿no? Entonces empezamos a detectar todos estos patrones. Y luego tuvimos algo bien interesante. Nos visita por ahí en el 2015 una empresa gringa que mensualmente ganaba esos millones de dólares. Y viene a Monterrey y dice, oye, yo quiero visitarlos a ustedes, quiero saber qué están haciendo aquí. Me interesa, quiero ver qué se está desarrollando y dicen que ustedes están en temas de innovación. Ahora le va, los invitamos, le platicamos a nosotros. Y estaba de que, ¿a poco eso pasa aquí? No es cierto, o sea, pero ¿cuándo empezaron esto, no? O sea, hace 7 años, 6 años. Pero, pues, ¿cómo? O sea, esto ni siquiera en Estados Unidos, o sea, sí insiste, pero es raro. Y luego en México, ¿a poco eso pasa en México? Y yo, claro que pasa en México, o sea, te van a ir con este cuate, ¿no? Pero lo que pasa es que muchas veces necesitamos que venga alguien de fuera a decirnos lo valioso que somos, ¿verdad? Y nos metió un bichito de, oye, si estamos haciendo algo bien, algo está pasando. Entonces, en ese momento innovación era una palabra muy trillada, ya era muy usada, tanto que ahora las cosas padres son innovadoras. No precisamente con la descripción de lo que es innovación, ¿verdad? Pero ahora todo es innovación, ¿no? Así como todo es inteligente, todo es innovación. Pues, en ese momento, nosotros empezamos a ver, oye, si estamos haciendo innovación. Algo está pasando, hay una serie de procesos que se repiten una y otra vez y están ocurriendo, ¿no? Entonces, tuvimos la fortuna con el Consejo de Software, que también, bueno, yo les recomiendo bastante si están en el área de TI. El Consejo de Software es un consejo muy robusto en estructura, que les trae muchas oportunidades también a ustedes. En ese momento nos dio una oportunidad muy grande a nosotros como empresa, que fue participar en un diplomado de innovación para la gestión de productos de TI. Muy específicos, ¿no? Entonces, dijimos, tenemos que estar ahí, porque si ya empezamos a ver, y ya nos metieron a este bichito, y los gringos con sus ideas, oye, hay que empezar a ver cómo se llama esto formalmente, ¿no? En ese momento, Gustavo García, que es fundador de Cloud Society, ahora presidente del board de Sky Group, con esa misma visión en 2010 de, oye, voy a empezar a hacer esto, aunque no haya nadie más, yo lo voy a hacer primero, pues dijo, vamos a meternos acá. Me metí yo en ese momento, yo era líder de producto en Cloud, bueno, así le decimos de cariño a la empresa. Yo mi trayectoria en Cloud justamente empieza en diseño, y naturalmente se da en el inicio de los productos. Y nos vamos a este diplomado, y entonces empezamos a ver que esos fenómenos que ya teníamos en la empresa, tienen nombre. Entonces, cuando la gente está contenta trabajando, se llama cultura empresarial, y es una cultura de innovación. Ah, mira, ok. Oye, cuando capacitas a la gente, los mandas a eventos como el WWDC, para que hablen con técnicos de Apple, se llama innovación en recursos humanos y generación de conocimiento. Ah, ok. Oye, cuando tú generas nuevas líneas de negocio, a partir de lo que ya estás haciendo, se llama innovación en mercados. Y entonces le empezamos a poner nombre a esos fenómenos que íbamos encontrando. Y lo impactamos, y dijimos, aquí hay algo de valor, y que aparte se puede usar en otras industrias. Y buscamos, dentro de la misma fundación, existe un premio. Este premio tiene validez nacional. Este premio, la verdad, para nosotros era importante entender y validarnos con estándares de nivel nacional, porque queríamos entender cómo estábamos con el resto del país. A veces el error o la ceguera de estar en el norte nos hace ver solo hacia arriba. Pero queríamos entender qué más estaba pasando en el resto del país y qué más cosas han sido validadas para este premio. Este, pueden entrar a la página de la fundación y pueden ver ahí está muchos casos de éxito en este sentido. Y también, algo muy importante, si alguien de ustedes tiene una startup, este año ya abrieron a prototipos. Y a poderlos de negocio. Entonces, cualquiera de ustedes puede participar por esta premiación. ¿Por qué es importante este premio? Porque te lo da el presidente de la República. Entonces, ese es el nivel de importancia que tiene. Te reconocen a nivel México. Y en este momento, en 2015, 2016, entramos en la primera ronda y llegamos a ser finalistas. No otorgándonos ningún premio todavía. Pero dijimos, oye, de nunca haber hecho esto, a entrar y llegar a finalistas, otra vez, aquí hay algo de valor. Y lo volvimos a intentar, porque somos bien tercos. Entonces, volvimos a entrar a la convocatoria. Pero, ¿qué pasó en el inter de todo eso? La convocatoria y hacer este tipo de cosas, lo que decían hace rato, ver un poquito las cosas de lejos, hacerlo también en tu empresa, funciona. Porque empiezas a ver los procesos, no solamente el resultado o tu día a día. Y lo que sucedió fue que 2017 fue un año súper importante para nosotros como empresa. De hecho, es cuando nace Sky Group. Empezamos desde enero a empaquetar cosas. Entonces, empezamos a vender temas de innovación a las empresas que, por su naturaleza de empresas, no pueden moverse tan rápido. Pero definitivamente son los expertos de su industria, sí. Definitivamente tienen los mejores procesos de la industria, claro. Pero cuando quieren generar cosas nuevas, es difícil. Y es normal que no lo puedan hacer, porque justamente eso los hacen las empresas tan grandes que son. Entonces, nosotros dijimos, oye, nosotros podemos ser un aliado tuyo. Vamos a ayudarte a generar innovación. Y va muy de la mano del tema de tecnología. Todos nosotros tenemos la capacidad de desarrollar innovación. Entonces, si ustedes se suman a ese tipo de movimientos, empiezan a generar cosas bien interesantes. Nosotros, por ejemplo, empaquetamos una manera de generar productos mínimo viables para los corporativos en menos de tres meses, por una fracción del costo. Y tres meses también suena mucho para los que codean esos casas y que acaban en dos días una app. Pero para un corporativo, saquear algo en tres meses y poderlo validar ya en el mercado y que ya esté funcionando y que ya tenga retroalimentación, es súper rápido. Súper, súper rápido. Entonces, volvemos a entrar y pues ahora sí, ahora sí lo ganamos. Entonces, bien contentos, la verdad, porque este es un premio que no ganan las dos personas que están ahí. No es eso, lo gana la organización. Lo gana lo que representa la organización, los que la hacen posible, en la foto que les enseñé anteriormente, los chicos que están ahí. Esas células de trabajo de cinco personas que son capaces de ganarle a cualquier empresa de mil personas que hacen o quieren hacer lo mismo. Porque tienen una pasión para hacerla, que es algo que yo les admiro mucho y con lo que yo también trabajo. O sea, es necesario, si tú quieres liderar a estos chicos, tienes que ir corriendo con ellos, tienes que jalarlos para que vengan contigo. Entonces, este premio la verdad fue un partagües para nosotros en este momento como Cloud, porque fue nuestro momento de maduración. Fue cuando decidimos, vamos, este mismo modelo, tenemos que empezar a compartirlo con el resto del mundo. Porque cuando ganas un premio que te dice que Enrique Peña Nieto, en ese momento, presidente de la República, te reconoce como una de las empresas que está moviendo a México en el tema de innovación, no ganas un premio, lo que ganas es un compromiso. Porque todos los días lo ves, y aunque no es piedra, pero está tallado y no se borra, se los juro. Entonces, no se te olvida. Y ese entonces, y de hecho aquí Luz me va a hacer segunda, por ahí en el 2015, Gustavo, justamente se acercó a Cristus Mugersa. Cristus Mugersa, otra empresa de Nuevo León muy importante en el tema de hospitales, una institución de salud, con un chorro de historias, ustedes también pueden ver esto en su página, que después los compran una parte, en Cristus Health, que tiene más de 600 centros en toda América, desde Estados Unidos hasta la otra punta. Platicamos con ellos, nosotros ya hemos hecho una colaboración, y una de las visiones de la empresa justamente es cómo generamos innovación en diferentes industrias. Si vean por ahí los ojitos, había de todos los colores. Entonces, con Cristus dijimos, oye, ¿cómo te podemos ayudar? Y una particularidad de Cristus Mugersa es que ellos van, tienen un approach diferente a la atención al paciente, o a la atención en temas de salud. Es diferente, hay muchas instituciones aquí muy robustas, sí, de muchos años, pero no tienen esa búsqueda de estarse revolucionando. Y parece mentira porque el sector salud como que suena bien importante, porque todos necesitamos salud, y no siempre es el más actualizado. Entonces, empezamos a platicar con ellos en el 2015, esto de transformación digital todavía empezaba apenas a sonar, nosotros ya lo hacíamos, no sabíamos que se llamaba así. Entonces, empezamos a platicar con ellos, y les dijimos, oye, vamos a hacer cosas diferentes. Entonces, en lugar de construir más hospitales, ¿por qué no generamos productos que generen valor en la gente, en la industria de salud? Y que Cristo sea uno de los líderes que está empujando eso con el resto, ¿no? Y pues dijo, vamos. Entonces, otro compromiso, ¿verdad? En 2017, ahora en diciembre, abrimos el primer centro de innovación en GELTECH. GELTECH es un, igual que Fintech, una o dos palabras, salud y tecnología. Y este centro de innovación lo hicimos en partnership con Cristus Muguerza y la Universidad de Monterrey. ¿Por qué? Porque necesitábamos generar un ambiente de innovación abierta, donde Cristus Muguerza trae temas de las necesidades, y también trae temas de validación. ¿Qué mejor oportunidad? Que tu idea innovadora sea validada por uno de los mejores hospitales que hay en Nuevo León, y todas sus conexiones que existen en América. Y luego lo vemos con la Universidad de Monterrey. ¿Qué mejor tener gestión de conocimiento tan amplia y con tanta experiencia al alcance de tu mano? Este centro no busca generar productos para hacer a Cristus más competitivo, sino lo que está buscando es hacer a la gente más saludable. Es más, va en contra de generar más campos. Pero creemos firmemente que así es como se cambia el mundo, haciendo las cosas diferentes. Entonces, lo hemos dicho a través de eventos. De hecho, con Software Guru trabajamos en un jacatón a inicios del año. Gracias, Luis. Nos fue muy bien. De hecho, fue en esta misma sala. Participaron muchos chicos, 30 y tantos por ciento, 32 creo, mujeres. Cosa que en un jacatón de especialidad es raro. Y la verdad que muy contentos porque, de hecho, en el segundo lugar eran casi prácticamente puras chicas de la cruz también. Entonces, y con mucha participación, ¿no? Entonces, esto está para ustedes, pero está para ustedes aquí en Nuevo León. Y nada más quiero ya empezar a cerrar la presentación. Esta es la tendencia, y no lo digo yo. Lo dicen todas estas empresas. Si ustedes recuerdan y ven los loguitos por ahí, hasta hace unos años solo hacían coax, o teléfonos, focos, radios. Entonces, tenemos un Philips que dijo a la empregada, ya no voy a hacer radios, ni teles, ni nada de eso. Vendió toda esa división y dijo, voy a hacer por un saludo. Oye, tenemos un IBM que desarrolla un AI para ver temas de salud, como hacer inteligencia aumentada. Ya no es realidad aumentada, es inteligencia aumentada. Y si ustedes pueden revisar, pueden entrar al tema de patentes, top 10 aplicantes, empresas de tecnología. Entonces, repito, no lo digo yo. Esto es una tendencia que ya está. ¿Y qué está pasando en Nuevo León? Porque eso es lo que nos interesa, ¿no? A menos que se vayan a ir a uno de estos otros países. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, por mencionar también hasta Uber. Uber dijo, oye, yo también me subo a este tren. Y desarrolla un programa donde en convenio con los hospitales va a estar haciendo estos rides. Unos gratuitos, otros mejor costo para la gente que constate en la entrada de hospital. Entonces, esto ya es algo que está en boca de todos. ¿Y qué pasa aquí nosotros en Monterrey? Tenemos más de 83 instituciones de salud. Es mucho. De hecho, tenemos un dato por ahí, que por ahí de arriba del 50% de los doctores existen en México, están aquí en Monterrey, en Nuevo León. O sea, hay todo el resto del país y están aquí. Somos el Houston de México comparados y estamos a horas del mero mero, ¿no? Con todo esto que pasó del cambio del gobierno estadounidense, la gente se viene aquí a atender porque es más barato. Bueno, empezó este tema de turismo médico. Entonces, hay toda una tendencia. Hay una estructura. Tenemos un clúster de salud fuertísimo. Que si ustedes no lo saben o no están en contacto con el tema de clústeres, son... El modelo que tenemos en Nuevo León es uno de los más fuertes no solo en México, sino ha sido usado como base de mejores prácticas en diferentes partes del mundo. Entonces, bueno, lo que les decía. Trae una premisa. Va a pasar algo en Nuevo León en los próximos meses. Esto es algo muy importante porque estamos hablando de algo que está sucediendo con Secretaría de Economía, con el gobierno estatal, con el clúster de salud, con otros clústeres que también están involucrados, donde incluso también empresas privadas van a firmar un manifiesto que va a declarar a Nuevo León como un polo de innovación. Esto ya va a pasar. Este yo o no esté yo, esto va a pasar. ¿Qué significa eso? Significa que la gente va a empezar a voltear a ver hacia acá y va a decir, ah, ahí hacen innovación en salud. Entonces, si estaban pensando todavía en que iban a dedicar esas líneas de código a esa app que estaban desarrollando, va por acá. Porque es todo lo nuevo que va a pasar. Y este es un foco que se nos va a dar, que no es solo a nivel zona norte, no es solo a nivel nacional. Es algo que está pasando ya con una participación a nivel internacional. Entonces, les presento en septiembre, vamos a tener la semana Healthcare and Health Tech Week. Es la primera edición de esta semana. Esta semana es un marco de eventos que es una iniciativa, obviamente, del clúster de salud, porque así debería de ser. Junto con Sky Group, con nosotros apoyando el tema, como les decía, de ecosistemas de innovación. Es de nuestro interés, obviamente, que se genere un ecosistema para que todos los que están involucrados en esto puedan tener su pedacito de aquí. Que si nos regresamos, es lo que creíamos. La especialización es la respuesta de las cosas, porque es donde vamos a ofrecer más valor y hacer productos de alta especialización. Este es el inicio. Ya pueden ustedes entrar a la página si quieren saber más de esto. Y históricamente también, primera vez con colaboración de cinco clústeres de la región, incluyendo el clúster de salud. Tenemos el clúster, obviamente, de tecnologías de información. Que también, si ustedes se acercan ahorita, ya no es solo software. Están haciendo también temas de transformación digital, IoT. Están abriendo también a startups. Ustedes también ya pueden participar por ahí. Y está también el clúster de turismo, el clúster de mío y el clúster de nada. Entonces, bueno, ya para cerrar y que hay espacio de preguntas, yo les dejo esta reflexión. Recuerden, no es lo que hacemos con la tecnología, sino lo que las personas van a hacer con ellas. Entonces, creemos productos de valor. Y si no es en salud, les dejo. Gracias. Gracias. Bueno, quedamos un ratito, unos minutitos para preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario para Estela? Hola, Estela. Felicidades por todo lo que has logrado, tan jovencita que estás. Una pregunta. ¿Como mujer, qué retos se te han presentado para llegar a ser la líder que eres dentro de tu empresa? ¿Y qué apoyo has recibido de los hombres y mujeres? Esa es buena pregunta. Fíjate que en mi manera de pensar, muy particular, nunca me he identificado como tal como soy una mujer diseñadora, soy una mujer, ¿verdad? Porque siento que yo voy a favor de las capacidades. O sea, siento que uno se mueve por el tema de capacidades. Pero claro que es difícil, porque esta es la fachada que uno presenta. Entonces, sí ha habido retos, desde el tema de la carrera que yo estudié y por qué estoy aquí hablándoles de tecnología, ha sido un reto. Desde el tema de mi edad, sí es un reto. O sea, ser la más chiquita de la reunión y tener que decirles cómo tienen que hacer las cosas es un reto. Algo que una ocasión estábamos platicando, el simple tono de voz. A veces mi tono de voz no da para, tu voz está excelente, pero la mía no da a veces para sobreponerme cuando un hombre me calla. Y me calla porque me interrumpe. Entonces, sí hay retos, hay retos fuertes, pero al final lo que pesa es la sustancia de uno. Entonces, eso es lo que hay que trabajar. La sustancia de uno y sí hay ejercicios de inteligencia emocional, de cómo está transmitiendo la información, de cómo ser efectivos en la comunicación. Y yo siempre les digo que dejen que su trabajo hable por ustedes. O sea, si alguien no cree en ustedes un día, no significa que alguien no va a creer después. Y eso se une un poquito a lo que me preguntabas. Yo sí, hubo una persona que también creyó en mí, que me abrió la puerta y es Gustavo. Cuando yo llegué ahí con él, yo fui también la quinta del equipo. Iban empezando, llevaban un año, eran puros chicos. Por mí, tuvieron que, en lugar de usar los dos baños al mismo tiempo, irían a más uno. Limpiar un poquito, que les daba pena obviamente. Pero justo eso fue, desde el momento en el que él creyó en mí, pues obviamente que eso es cambiar las cosas. Y es lo que uno va también construyendo con. Si uno nada más, o sea, si alguien cree en ti y tú no retroalimentas, pues no vas a avanzar. Ahorita lo que platicaba Mara en el inicio, yo tengo una empresa que se llama Evento, que de hecho por ahí está la información, o si ustedes están interesadas. Es una empresa que lleva ya tres añitos, pero pues con grandes éxitos también, de 15 países, están muy contentos. Pero no lo hubiera logrado solo. Fue por el apoyo de la empresa en donde yo estaba en ese momento. Y yo dije, yo tengo esta idea. Gustavo, como parte del board creyó, apostaron, invirtieron, y pues ahí está. Y bueno, ya también conocer más el caso. Entonces, sí, un mensaje, y es lo que representa Skyro, este simbolito de aquí abajo representa la mezcla y la unión. Y cuando hacemos eso con el metal, se hace más fuerte. Entonces, yo, alguna imitación es, sea mujer, sea hombre, sea lo que quieras ser, sea persona, porque ya también puede ser lo que tú quieras ser. Sea lo que sea, colabore. La mejor manera de construir, por eso somos seres humanos sociales, es en conjunto. Y justo este movimiento de salud del que les platiqué, a veces no me lo entienden porque dicen, ay, pero cómo, tú vas a vender, no, 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 no. ¿Cómo invitas a tu competencia? Pues porque quiero que la gente se sume. Ya de ahí cada quien va a seguir, sí, cada quien la va a seguir. Pero tienes que sumar. Entonces, sí. Gracias.